Son dos, son dos, son dos, tres, tres, uno está reciclando Vale, se va a meter dos a reciclar, ahora es el momento de acribillarlos, eh Una ¿No ha muerto? No ha dado ninguno Tienes que haberme hecho uno de interno para mirar Uno ha muerto Aquí atrás, atrás, atrás Va lleno, eh Por detrás, por detrás ¿Ha muerto otro? ¿Tienes otro diesel? Vale, este va petaico, eh Otro pico bueno, doble Ese también va lleno Wow, y este, uh, peta de madera Peta de madera Toma, te tiro la mierda en el suelo, recícla Te la meto aquí No me he fijado de piquearle por si tenía una doble también Eh ¿Puedes tú? Yo hasta el día siguiente no te levanto ¿Estás en el coche? ¿Estás muerto? ¿En el pie? ¿En el pie? ¿En el pie? Muerto Ya tenemos coche Solo de la casa Eh, tarjetita azule, bro ¿Te coge revólver? ¡Onduzco yo! ¿Y las piezas? Ah, que no tenían piezas Estaban intentando arrancarlo como tonto ¿Qué tienes? Vamos, tío Ah, muy bien ¿Dónde se van? Eh, resto, míralos, ¿ves? Llevo a una, nada más No, me he quedado todavía de agua No, me mató, tío, me mató, tío Me mató, tío Son tres, eh Me lo hubieras hecho a todos, tío Muertos dos Muertos dos, eh Vuelve Los tres muertos Venga, a chuparla, tío Qué buena, tío ¿Sabes que no me podría dar ellos los tres, no? Sí, no, ha pillado la espalda Yo ha pillado la espalda Pero el último no se dio la vuelta, tío Rápido, tío Me mató Ven Le están puseando Vale, son tres, son tres Lleva arma Sí, claro Porque necesito que me desvendas, eh De una jeringuella Se me están creciendo las balas Vale Puedo deletear uno, eh Perfecto Me ha visto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto ¿Me han visto o no? No, no me ha visto Uno de ellos me ha visto, tío, ¿no? Rápido, tienes que darme cobertura, rápido Entretenerlos ya ¿Dónde están? Aquí delante mía, rápido, rápido Pega tiro, aunque sea Uno deleteado Muerto, uno Lleva dos Una, una, perdón Dos, tres, cuatro Muerto Queda uno Vale, queda uno, queda uno Recargando, recargando, recargando Recargando Cocha Vale, buena Buena, buena, buena Loco que me mataba Lord, ¿cómo van, cómo van? Espérate, espérate Me pincho de riquilla Bus Tengo que ir a los pilos del barrio O No Vámonos, vámonos Llevas todo, yo si tengo Vale, vámonos Me mataron, me mataron, tío, me mataron Me pusieron la AK, eh Te está recargando, está recargando la UMI, eh No, estoy recargando yo No, tío Te estoy levantando, eh Salud, tío, casito Manda, compay, manda, compay Diez de vida No tengo la AK, eh, bro No, la tiene en el cuerpo Es que te mató Aguanta, aguanta, aguanta que me cure Muerto Otro, sí, sí, sí Otro ahí, hit, dos hit, dos hit No tiene ahí cerca, eh Sí, sí, pero que no tengo armas, cabrón Vale, vale, vale Muerto ese que se iba Muerto aquí otro Lootea, busca, busca Este no se ha llevado nada Este no se ha llevado nada Vale ¿El SMG lo lleva? No No Pues el SMG no se va a quedar ahí Vale Muerto otro Vale, aquí hay un Semi Vale, el SMG está aquí Vámonos Si te está gustando el vídeo No olvides parar un momento el vídeo Dejar un pedazo de like Y dejarme un comentario en la caja de comentarios Dándome tu opinión sobre el vídeo Como estáis viendo El whip va bastante bien Pero aún quedan muchas más cosas interesantes por ver Así que vamos a ello Lo veo ahí detrás de la roca Detrás de la roca, yo veo a otro Cuarto Sí, pues sale No, el este va farmeado, eh Casi me mata, tío Yo voy a farmeado que estaba pillando cosas de esa casa Oye, súbeme al techo Que tiene un techo de paja Un stack de balas se saca el gilipollas Súbeme ¿Tienes una doble o no? No Madre mía Abierto Abierto, abierto bro Abierto A una puerta Le he quitado la puerta A una puerta, tío Le puedo romper las camas Me falta el armario ¿Espero a que cierre el pavo? Sí Madre mía ¿Pero tiene cosas o no? Tiene que tener Estoy viendo caja El horno por lo pronto tiene metal Si no me ve He triunfado Me voy a quedar aquí Si no me ve Me meto dentro Estuve esperando un tiempo A que el dueño de la casa Rejaneara en el saco Cosa que no hizo Así que le dije a mi compañero Que buscara un caballo Y me trajera unos motopicos Y algunos picos sueltos También teníamos la suerte De tener una casa al lado En Decay Donde podía reparar el motopico Y así pasármelo por el caballo Por cierto Todavía se pueden pasar luz A través de los caballos Por las paredes Vale, ahí, ahí Sí, sí Vale, esa mina Ya está, mételo Lo tengo, ¿eh? Mételo Vale, déjalo ahí No lo muevas, ¿eh? Mira el armario ¿Dónde estaba? ¿Me lo he construido? ¿De puta madre? Ya entro el saco Esta mitad de vida Ahí con una deuda Hola, Tore Soy fuera Bueno, ¿te meto? Claro Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Algo, ¿no? Bueno, meh Es gratis Engánchate Dale Dale No No, no, tío Me caí Engánchate No, no puedo guardar Engánchate Disparale Vamos a mover Ahora tú no No se me mata Dos ¿Dónde está? ¿Por el pasillo, él? Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿Dónde está? Me disparan por delante y por detrás ¿Motao? ¿Muerto uno? Queda uno, ¿eh? Cuento, cuánto, cuánto Sí, sí, sí O uno le di yo dos hits Que era el del Hassi Sí ¡HALO! ¡HALO! Se mató ¿Se ha matado? Se ha matado Está arriba, en la esto Lo pillo Qué bueno soy ¿Dónde está? Arriba, en esto ¿Cómo se llama? Va a coger un barco y va para allá ¿Capitán? Sí ¿Quién va a coger un barco? Ah, aquí dos tíos poniendo un barco Perdón Vale Lo tengo Muerto ¿Dónde está muerto? Arriba Subiendo Sí No, arriba ya en la excelente Vale ¡Ah! 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 ¿Qué pasó, tío? ¡Que me han pegado una mocha! ¿De dónde? No sé. ¿Qué es eso? Está el kericheto, loco. Me está poniendo la risa del fanfo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Por qué? Un cheto. Tengo un cheto en el barco. ¿Sí? Sí. Por los tores. ¡Hombre, como que me está pegando mocha caos por tres y poniéndome sonido! Guau, tío, no puedo asomar. Guau, me mata. Me da mocha en todos lados, tío. Me voy atravesando todo. Me da mocha atravesando todo, tío. ¿Cómo lleva el tío ese ahí? ¿Volando? Volando. Andando por el agua. Es que me da mocha atravesando todo. Estoy muerto, tío. Y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Es que no me va a pillar en barca. Me pilla. Aunque me vaya. Espera, te aguanto. Me va a matar ya. Estoy muerto. Me va a matar ya. Aunque me vaya, me pilla. No es que tiene la inbox de mierda. Mira, me mata ya. A la E3 me mata, míralo. ¿Ves? Afortunadamente lo banearon el mismo día del servidor y al día siguiente de su cuenta de Steam. Desafortunadamente, como ya sabéis, esto me suele suceder mucho tanto a mí como a otro streamer de Rust. Por cierto, la voz que estaba poniendo es de un streamer que también hace streaming de Rust. Y tiene esa risa tan peculiar. De ahí que sepa que me estaba stalkeando. Uno de los amins del servidor con el que estuve hablando denominó el cheto como Jesucristo. Yo creo que es uno de los mejores hacks que he visto en Roo. Si no el mejor. Así que si os ha gustado el vídeo, como siempre, apoyadlo con un buen like, dejar vuestra suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!